Te queremos pedir un saludo para FT Channel Santiago de Chile. ¿Qué nos puedes decir? FT Channel Santiago de Chile. FT Channel Santiago de Chile. FT Channel, FT Channel. Sí, Santiago de Chile. ¿Qué quieres decir? Hola, soy Felipe Najera. Un saludo para todos los de FT Channel en Santiago de Chile. Desde acá, desde México, pásensela muy bien y diviértase en la vida. Felipe, ¿cómo ves el día de hoy una conferencia de prensa de lujo? Están haciendo muchas reestructuraciones de la ANDA. ¿Qué le puedes decir a toda la gente extranjera que también es su casa? Muchos cotizan en otros países, ¿verdad? Bueno, no solo tenemos socios nacionales, pero tenemos muchos compañeros actores chilenos que ya son socios de la ANDA y que trabajan aquí en México, por supuesto. Pues, ¿qué les puedo decir? Que hay que renovarse, o si no morimos. Y la ANDA está en una renovación, en una reestructuración. Y hemos hecho cambios muy profundos, nos ha tomado la Asamblea decisiones profundas. Queremos que la gente se acerque, queremos modernizar a la asociación. El sindicato tiene ya 80 años y es uno de los mejores sindicatos de toda Latinoamérica, de América y del mundo. Queremos que siga siendo así y que no se nos vaya de las manos, porque estamos en una grave crisis de valores, en una grave crisis económica y estamos haciendo un trabajo para que esto no suceda, para que reestructuremos a la ANDA y podamos darle servicio que le damos a los trabajadores, que en unión podemos hacer mejores fuentes de trabajo y mejores formas de trabajo. Gracias, Felipe. Por último, ¿qué nos puedes decir de la televisión digital? Ahora está muy de moda las redes sociales. Ah, pues que tenemos que hacer un convenio con los que hacen televisión digital para que también tengan jornadas dignas de trabajo que les hacen la televisión digital. Me parece una gran herramienta, me parece que debe existir. Abrirnos a ella es fundamental y hay que apoyar, hay que apoyar para que se atender esta industria de las redes sociales y de las plataformas digitales. Creo que es fundamental y eso da mucha libertad de expresión. Sigan haciendo televisión digital, sigan haciendo las redes sociales porque eso es lo que nos une a este país. Oye, por último, ahora viene Viña del Mar 2017. ¿Crees que puede haber algo entre ANDA y Viña del Mar? Pues nosotros no, que yo sepa haya habido una historia de convenio o algo con ellos, pero nosotros no nos dejamos. Estamos dispuestos, comuníquense con nosotros o díganos a dónde nos comunicamos y con mucho gusto se usa. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias.